Música Rómame en tus brazos, embriágame de amor y lleno los sentidos de ti con tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin quítame el aliento de tanto mar y amar y no me dejes pensar echa fuera de mi pecho ese amor que aún le tengo abrígame, consuélame y piérame de este sufrimiento y al de olvidarla por favor es de olvidarla al de sentir que no es la única mujer borra sus sueños de mi mente y de mi alma arráncala de mi piel y al de olvidarla para siempre es que olvidarla que era el vacío que dejo en mi corazón si un agujero de pronto dices que se sabe más de olvidarla con tu amor Música 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 Música